...Macaya Márquez y la posibilidad de la disposición táctica del equipo que dirige el señor Enzo Trocero, Independiente. Y si bien todo depende, como siempre, de estos señores, de los jugadores, aquí nos vamos a encontrar con dos sistemas casi idénticos, ¿no? Con Tiroli, Ramírez, Pena, Milito, Díaz, los cuatro del fondo por Independiente, Cassini, un volante de contención, Sararegui por la derecha, por la izquierda, Palmecerá Cambiasso, Garnero, libre delante de estos tres, Calderón y Guerrero, serán los dos hombres de punta en el equipo dirigido por Trocero. Decía, un equipo con un esquema casi tradicional, en lo que hace el reparto de las posiciones. Y cosa parecida sucederá con San Lorenzo del Magro, por eso, aquí no hay defensa con tres, un volante que sobre, atacar con uno de punta, es casi idéntico, veamos. Campagnolo, serán el arquero, una línea de cuatro, con Tuchio, Améli, Córdoba y Morel Rodríguez. Usted podrá pensar, bueno, Morel Rodríguez va a ir a volantear, por allí sí, 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 si acepta el verbo. Bueno, vimos a Michelini, a Puccini, en la izquierda tenemos a Neto, tienen características un poco más defensivas, Romagnoli suelto, como Garnero lo estaba al Independiente, y Esteves, junto con López, los dos atacantes de punta, como habíamos visto, a Calderón, también Independiente, junto con Guerrero. La orden para Córdoba, Iván Ramiro. De San Lorenzo del Magro, a los doce, Iván Ramiro, Córdoba. San Lorenzo uno, Independiente cero. Allí está Puccini, 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 solo Bebaco, Bebaco, asegura gol. Gol de San Lorenzo del Magro. Sobre el final del partido, asegura Julio Maxi, Bebacoa. San Lorenzo del Magro dos, Independiente cero. Puccini, 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 Puccini. San Lorenzo quiere más, hay tres contra tres. Ahora le toca a Filomeno. De San Lorenzo del Magro. Termina el partido, termina la jugada, termina en gol. Lo hizo Lucio Filomeno, San Lorenzo del Magro 3, Independiente 0.